Estás viviendo el carnaval de Huejo Chico 2022 en su edición 154. Venga Huejo Chico, saludos a este camarada indio que cazó un león, cazó un león, que bárbaro. Le fue bien en la cacería a este compadre. Así de macho somos los huejotincas, hasta un león, que bárbaro, chihuahua. Así de macho son los huejotincas. Fuerte el aplauso y fuerte el agradecimiento a nuestra presidenta Angélica Alvarado, a nuestros visitantes, a la presidenta de Izucar, a la presidenta de Xoxla, de verdad, bienvenidas y esta es mi casa. Esperemos que, pues bueno, sigamos por acá cerca. Y la foto, por favor, la foto a nuestras autoridades, a nuestras hermosas presidentas. Fuerte el aplauso para ellas. Y, pues bueno, fuerte el aplauso y a bailar y a disfrutar de nuestra vida. Fuerte el aplauso. Así es, saludos de los medios de comunicación que están peros. Pero aquí, ustedes están indoniendo a todos. Y, pues bueno, se va a traer a la fray bailando. Que se vean que la tradición se brinda su tiempo en alegría. Y, pues, en final del día, esta es una festividad católica. Así que, que bueno ver a nuestra presidenta y a nuestro fray, disfrutando de nuestras tradiciones, disfrutando de nuestro carnaval. Muchas gracias, gracias a nuestra presidenta, de verdad. Ella vive el cariño de todos, de todos los habitantes de Guadalcico. Porque se lo ha ganado. Se ha ganado el cariño y el respeto de todos los de Guadalcico. Muchísimas gracias, presidenta. Y disfrute, disfrute de su carnaval. Disfrute de su fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, pues, saludos al fray. ¡Viva el fray, fray! ¡Viva, yo! ¡Viva, yo! Mostramos que los franciscanos llevamos la vida y la alegría por dentro. De verdad, además, Guadalcico es un pueblo franciscano. Tenemos nuestro convento. Tenemos al resguardo aquí de fray. Y, de verdad, qué gusto, qué gusto que nos acompañe fray. Que disfruten nuestras tradiciones y que se integre y que Guadalcico los reciba con cariño y con su carnaval. Bienvenido, fray. Bienvenidos todos quienes hoy nos acompañen. También saludos a la chiquitina que se encuentra aquí arriba, en el estrado, la más pequeña de las personalidades. Aquí arriba, esta chica de Rosita. Por favor, secretaria general, poniendo el ejemplo, poniendo el ejemplo a los demás. Venga, venga, venga. Hola, por favor, pase a bailar, pase a lucir la figura, lucir el vestidazo, por favor, que se vea el ambiente. Fuerte el aplauso para las regidoras, para todos aquellos que nos acompañan hoy. De verdad, estamos viviendo una fiesta que es de todos los huejotzincas, que vivimos con orgullo, con alegría. Y es esto, esto es una fiesta, y hay que vivirla como tal, como fiesta. Y estas fiestas carnavaleras nos igualan a todos. No hay autoridades, no hay ricos, no hay pobres. Todos somos iguales porque disfrutamos nuestro carnaval. Bajo el resguardo de una máscara, todos hoy, todos somos huejotzincas. Hoy todos somos portadores de esta maravillosa tradición. Bailemos y disfrutemos de nuestra fiesta. Ya hace de su arribo, hace su arribo el general en jefe, ya a esta, la plaza principal. Les pedido, por favor, a nuestros amigos del batallón, que estarán aquí, frente al ayuntamiento. Den espacio para que puedan entrar ya nuestro, la dama y el general en jefe, para que puedan llevarse a cabo este maravilloso robo de la dama. Y también los invitamos a hacer el uso responsable de nuestros bosquetones. Sabemos, sabemos que todos, todos ustedes aman su tradición, aman su traje y son muy responsables con el uso de sus bosquetones. Pero bueno, no está de más llamar a este uso responsable. Están ya arribando ya la gente, el general en jefe, ya para que se lleve a cabo este maravilloso robo de la dama. Que es, sin duda, parte medular de nuestra tradición y de nuestro carnaval de hueco cinco. Fuerte, fuerte el abrazo para recibir a nuestro general en jefe, que está ya arribando a la plancha de Zócalo para hacer el robo de la dama. Fuerte, fuerte el abrazo. Fuerte, fuerte el abrazo al arribo ya de nuestro general en jefe, que por este momento también hará el cargo del corregidor de hueco cinco. Y a la bella dama, o hija del corregidor, que dice la leyenda, tenía el nombre de Elena. No, profe, platíquenos un poco de lo que vamos a ver a continuación. De hecho, vamos a ingresar a la corregiduría del general en jefe, que va a adoptar la actitud del corregidor de su bella hija, Elena. Ahora, posteriormente, vamos a ver la representación del indio Chichimeca, un meco, el colaborador del distinto el exo. En este momento vemos la llegada del general en jefe y su bella hija para que crecen a la corregiduría. En estos momentos hace su bella hija para que crecen a la corregiduría. En estos momentos hace su bella hija para que crecen a la corregiduría y su bella hija para que crecen a la corregiduría. En estos momentos, ya está, por estar con el caraccio, caraccio de gobierno, caraccio municipal, para celebrar el nacido de Augustino Lorenzo y que pueda llevar a cabo el emblemático, no lo de la dama. fuerte fuerte el aplauso para nuestra bella dama y para nuestro general en jefe que hoy también hace del corregidor en este majestuoso palacio de gobierno, antes casa del corregidor y casa real de Huejón 5 ¡Gracias! Y ya en este momento, la dama está bailando con el corregidor, con la general en casa, pues ya haciendo, pues bueno, esta celebración que dice la leyenda, que aprovechando los bailes de carnaval, es cuando a Martín Lorenzo se roba a la enja del corregidor, y pues vemos allá arriba ya a nuestra cama bailando con los soldados y con el corregidor en el balcón, preparada ya para el arribo del meco, profe, los comenta. De hecho, llega el fiel colaborador de Agustín Lorenzo y su caballo, y va a entregar una misiva a la inja del corregidor, en donde Juan Agustín Lorenzo le pide que se vaya con él. Es decir, en pocas palabras, la hija del corregidor acerca y dice con Agustín Lorenzo. En ese momento en que usted llega la misiva, la hija del corregidor la ve y acepta jugarse con el bandolero mítico Agustín Lorenzo. Fuerte, fuerte el aplauso para nuestra dama, que sin duda está muy bien. Bueno, el segundo momento también nos va a demostrar que no solo las mujeres con Agustín Lorenzo son velgas, sino también valientes, porque ya verán la parte de ropa de la dama, no es tan sencillo. No les quiero estudiar como dirían ahora. Son velgas, va a bajar, la dama va a bajar por esa escalera. No solo esto, va a ser recibida a tiro. ¿En serio? ¿En serio? ¡Wow! Ya quiero ver eso, ya quiero ver eso, ya. ¡Ahí pues ya! ¡Hace arriba! ¡Hace arriba! ¡Los ladrones! ¡Hace arriba! ¡Los ladrones! ¡Y un destruido que tiene! que hacen su arribo ya los ladrones tenemos a Agustín Lorenzo subir con la escalera con la escalera que llevará a Agustín Lorenzo al lado de Buena Dama es como ejercito también pues una parte emblemática pero también romántica cuando podemos ver a Agustín Lorenzo pues ya en este momento está bailando ¿Dónde está el beso, el abrazo y la alegría de ver al galán? Señorita Dama, ¿dónde está el beso y el abrazo? Por favor, al galán fuerte, fuerte el aplauso fuerte el aplauso para nuestra Dama y para nuestro Agustín Lorenzo que pues sin duda no es fácil ser quien represente de esta parte de nuestra tradición fuerte el aplauso para ellos y pues bueno vamos a ver ya en unos momentos como Agustín Lorenzo va a robarse a su amor a su amor a su dama a su amor a su dama a su amor a su amor a su dama de hecho aquí viene el momento emblemático en la cual la hija del corregidor baja por la escalera para ser captada como el patrónero Agustín Lorenzo y ¡Vamos con el vestido! ¡Vamos con el vestido! ¡Vamos! ¡Vamos con el vestido! ¡Vamos con el vestido! ¡Vamos! ¡Vamos con el vestido! ¡Vamos con el vestido! ¡Vamos! 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 Muchas gracias a todos, muchísimas gracias, este carnaval requiere de mucho trabajo y pues bueno, esta administración está más unida que nunca. Muchas gracias a todos mis compañeros, gracias a los amigos de los medios, gracias. Gracias Don Elka, muchísimas gracias a todos. Gracias Don Elka, muchísimas gracias a todos.